y bienvenidos a chillango shop yo soy lalo y en esta ocasión te queremos mostrar esta micro mixer de la marca soundtrack es una mixer muy muy pequeña es de ocho canales tiene cuatro en estéreo y ocho mono aural así es que vamos a verla i don't know what you say about our private conversations but it's kind of made in things it's cool i'm done with you so they can throw you a celebration you're gonna hate it when you see me with somebody living better i'm trying to tell you that me just doing me i know that i gotta stay away from all you can tell i know that i found somebody else's pues ya tenemos aquí la consola como pueden ver es realmente muy pequeña cabe literalmente en la palma de mi mano tenemos por la parte del frente ocho perillas las cuales van a manipular cada uno de los canales de manera mono aural y si lo queremos utilizar de manera estéreo se divide a cuatro canales es decir el uno y el cinco sería un solo canal que funcionaría de manera estéreo y en la parte de atrás tú conectarías left y right y las dos perillas manipularían el canal y de igual manera se utiliza 2 y 6 3 y 7 y 4 y 8 o bien si quieres conectarlo de manera mono aural lo puedes utilizar con este interruptor que tiene en esta área aquí te divide entre manera estéreo y manera mono aural como se pueden dar cuenta al estar presionado que maneja mono cuando está afuera el botón que maneja estéreo tenemos otras dos perillas que son las perillas máster del volumen principal las cuales el color rojo va a dar volumen a los canales 1 2 3 y 4 y la perilla color blanco va a dar volumen a los canales 5 6 7 y 8 es decir en este caso este es el volumen máster de la consola y por la parte de arriba tenemos nuestro botón de encendido que es el que va a manipular el on y el off por la parte trasera como se pueden dar cuenta tenemos las ocho entradas en jack 6.3 las cuales vienen igual marcadas por canal por ejemplo canal 8 y canal 4 canal 7 y canal 3 y así sucesivamente las entradas de jack al final son las a y b del máster es decir aquí saldrías al equipo de audio y en esta parte tenemos nuestra entrada ac la cual sirve para conectar cualquier cargador ojo aquí podemos notar que la entrada de este cargador es con el negativo al centro y el positivo al exterior recordemos que si tú conectas un cargador que tenga el positivo al centro no lo va a hacer funcionar la mayoría de cargadores genéricos que se encuentran a la venta en el mercado tienen el positivo al centro es por ello que debes de verificar que tu cargador que le vas a conectar a esta mixer tenga el negativo al centro esta mixer no incluye cargador tú se lo adquieres por aparte pero una de las ventajas de esta mixer es que también funciona con una pila cuadrada de 9 volts es decir en esta entrada puedes tú meterle una pila cuadrada de 9 volts y no necesitas conectarla a la corriente únicamente le pones aquí la pila cuadrada la pones y enciende el equipo ahorita vamos a hacer una muestra de cómo funciona pero realmente es una consola muy completa ok pues aquí ya tenemos conectado a la consola al equipo de audio para probarla vamos a conectarle un micrófono alámbrico el cual ya está conectado en el canal 1 vamos a darle volumen obviamente al canal 1 vamos a darle volumen al máster en este caso la estoy utilizando como mono aural porque solamente voy a utilizar un solo canal vamos a encender nuestro micrófono y como se pueden dar cuenta ahí ya estamos sonando desde la consola aquí podemos regular el volumen del micrófono podemos subir el volumen o bien podemos bajarlo hasta que no se escuche absolutamente nada una de las ventajas de esta consola es que tú le puedes conectar diferentes micrófonos por ejemplo si tuvieras 8 micrófonos los puedes manipular desde esta micro mixer y si no también puedes conectarle algunos micrófonos algunas guitarras a lo mejor algunos dispositivos de audio como por ejemplo celulares laptops algo por el estilo todo eso es compatible con esta mixer así es que realmente está muy muy completa pues ahí tienen ya esta mixer recordemos que la ganancia total es de 24 decibeles y las salidas de audio son salidas balanceadas las cuales te dan más 16 decibeles la alimentación de la consola es de 9 volts recuerden que puede ser por batería o bien muy importante si es por cargador checar que el negativo sea al centro de este cargador obviamente de corriente directa y las dimensiones son muy pequeñas tiene 15 centímetros de largo por 9.5 centímetros y tiene una altura total de 6 centímetros lo cual realmente la puedes guardar en cualquier lado y transportarla fácilmente obviamente ya la tenemos disponible aquí en chilangue shop tanto en tienda física como en tienda en línea además recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales que te voy a estar dejando por aquí para que te enteres de este y todos los productos tanto de la marca soundtrack así como todos los que tenemos de venta sólo aquí en chilangue shop yo soy lalo y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo